Francisca revela que su esposo Francesco tiene su lado celoso. Dejaría su trabajo en la televisión. Francisca habló de su esposo Francesco y reveló que tiene su lado celoso. En una conversación con su copresentadora Alan Thatcher en Despierta América Univisión, la estrella dominicana habló de su matrimonio con el empresario italiano. Los presentadores estaban comentando una noticia sobre los actores Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, y los rumores de que Capetillo era celoso y por esto Vivi Gaitán supuestamente habría dejado su carrera ante las cámaras tras convertirse en esposa y madre. Él no me cela, él me cuida, dice Francisca sobre su esposo. El celoso le preguntó a Alan Thatcher. Depende, respondió Francisca. Thatcher le preguntó a Francisca si ella estaría dispuesta a dejar su trabajo en la televisión si su esposo así se lo pidiera. No sé si me lo dice de un mandato, pero si sería una conversación que como pareja yo entiendo que deberíamos tener y él me tendría que explicar sus razones por qué nos convendría como familia que yo me quedara en casa, dijo la estrena de nuestra belleza latina. La también actriz, comediante y autora del libro Una Reina Como Tú, dijo que está abierta a dialogar con su esposo y a tomar decisiones en común. Lo que nos convenga a los dos y a nuestros hijos, le digo que sí, añadió Francisca. Una conversación, pero él no me puede decir ahora mismo, deja tu trabajo que quiero que te quedes aquí en la casa y listo. Eso no, aclaró ella. En una entrevista en exclusiva para People en Español, al revelar su segundo embarazo, Francisca agradeció el apoyo incondicional de su pareja. Francesca ha traído a mi vida una paz, una tranquilidad, ha centrado todo, Dios sobre el padre de sus hijos. Es un gran hombre, el hombre que yo le pedí a Dios. Es un gran hombre, el hombre que yo le pedí a Dios.